Fuerte abrazo para los músicos, hoy es día de Santa Cecilia, Cecilia, Cecilia Gutiérrez, un abrazote. 22 de noviembre de Santa Cecilia, felicidades a Víctor Guzmán González, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, el SUTUM. Felicidades, un fuerte abrazo, por favor, háblalo extensivo a todos los compañeros músicos, felicidades a todos los músicos en su día, felicidades. A los que no, son a los que son bien músicas y esos me tienen hasta la mandarina en gajo, y de esos cada día me sobran más y se me está girando el ombligo de piedritas con esos médicos. Pero para los cuates, un fuerte abrazo.